La música bailando de la cuna Ella vive igual yo la estrella Solo con sus bailes que piden la orella Ella vive igual yo la estrella Ella vive igual yo la estrella La música bailando de la cuna Ella vive igual yo la estrella Ella vive igual yo la estrella Ella busca, el alma se espera Es amigo, que puede por ella Ella es primo, su pinta, el resto, paesita Es la luna que vive, un político duro que no es la guerra No puedes vivir sin dejar de bailar 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 Déjate soñar la noche que vaya a un macumba Macumba No puedes vivir sin dejar de bailar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!